El candidato a la alcaldía de Buenaventura, el ingeniero Héctor Copete, continúa con el paso a paso. Esta vez el turno fue para los habitantes de la comuna número 10. Una vez más, se mostró la fuerza que ha tomado la campaña del ingeniero Héctor Copete. Alrededor de 12.000 personas participaron en la toma de la comuna número 11. Los coordinadores de zona, aspirantes al consejo y a la asamblea, mostraron su apoyo intondicional al candidato del cambio. Esta caminata ya dijo que el 30 de octubre Héctor Copete es el alcalde de los bonaverenses. Es muy positivo para todos los amigos del ingeniero Héctor Copete y que de una u otra manera nos hemos sumado a este trabajo por nuestra ciudad de Puerto. Porque tenemos que entender que Buenaventura, como distrito especial, hoy merece que cada uno de los que realmente estamos interesados en fortalecer la democracia política, empecemos a hacer actos de presencia en estos escenarios. Es muestra de que la gente está con Copete, está eligiendo bien, la gente va a elegir bien, la gente va a votar y nos va a acompañar. La comunidad manifestó que apoya los proyectos, las propuestas y las ideas de gobierno que ha presentado el candidato del cambio en los encuentros que ha tenido con sus líderes. Veo que este proyecto tiene un gran apoyo de todo el pueblo, una comuna bastante fuerte y que gracias a Dios está apoyando este proceso que tiene que ver con Copete y el proceso de donde vengo yo con él y mío también. Espectacular, excelente, súper emocionado, mucha gente, un mar de gente. Para Héctor Copete, una vez más, se ratifica el gran acompañamiento que tiene de los bonaverines. La comunidad de Buenaventura ya tomó su decisión. Hemos hecho tres encuentros que han contado con una masiva asistencia. El paso a paso que hicimos en la comuna número 7, luego tuvimos la oportunidad de hacer el lanzamiento y la inauguración de la campaña y ahora hacemos el paso a paso en la comuna número 11. Y créame que estoy muy gratamente sorprendido por ese inmenso acompañamiento que nos ha hecho la comunidad, pero que lo que hace es refrendar una decisión que la gente ha tomado.